A tu ritmo. El gobierno promulgó la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, la normativa que establece una serie de limitaciones y retenciones para los denominados papitos corazón. Vamos a conversar al respecto con la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquet. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Bueno, es una excelente noticia, ¿no? Que se esperaba hace bastante tiempo ya, a ver si es que algunos se van poniendo al día u otros los piensan dos veces, ¿no? Cuando establecen otro tipo de prioridades por sobre los hijos. De todas maneras, estamos muy, muy contentos como gobierno y agradecemos el apoyo transversal por parte del Parlamento. Recordemos que logramos sacar esta ley en menos de siete meses. Aquí participó organizaciones de la sociedad civil, la academia, el Poder Judicial y, por supuesto, parlamentarios y parlamentarias que ya habían impulsado mociones en esta línea. Y lo que logramos fue construir un proyecto de ley que estamos seguros va a marcar un punto de inflexión en lo que nosotros hemos denominado la cultura del incumplimiento, que se fue arraigando en nuestro país. Cuando el 85% de los deudores de pensiones de alimentos no pagan, es que claramente la ley que nos regía era letra muerta. Era una ley que se centraba en lo punitivo. Y es por eso que, en conjunto con el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijimos que esta ley, que hicimos e impulsamos que esta ley tuviese un cambio de paradigma. Hoy día, este Registro Nacional de Deudores de Pensiones te va a obstaculizar en tal punto tu vida cotidiana que vas a ser capaz de generar los incentivos adecuados para que aquellas personas, aquellos padres que sabemos tienen dinero, tienen trabajo, pueden pagar la pensión de alimento. Hoy día no lo hacen. Porque, Claudia, digamos las cosas como son. En Chile, lamentablemente, caer en dicón y deberle a una casa comercial sí era un dolor de cabeza. No pagar la pensión de alimento, que es tu deber básico y mínimo parental, era costo cero para los hombres y para los padres de este país. Y lo dijo así porque el 99% de los deudores en Chile son los padres. Sí, efectivamente. Ahora, usted decía que acaba de haber una serie de trabas para esos hombres que no pagan. Por ejemplo, ¿a qué se van a tener que enfrentar cuando estén en este registro? ¿O qué no van a poder hacer? Así es. Aquellos padres, aquellas personas que deben pagar las pensiones de alimento y no lo hacen durante tres meses consecutivos o cinco de forma intermitente, automáticamente los tribunales de familia los va a ingresar a este registro nacional de deudores. Una vez que ellos están dentro, no van a poder renovar su carnet de manejar ni su pasaporte. Si ellos quieren tener un ascenso en un puesto del Estado, ya sea Poder Judicial, Legislativo o Ejecutivo, o quieren ser contratados por el Estado, primero van a tener que firmar que se les va a poder retener de su sueldo el valor de su pensión y además se les va a poder retener hasta un 20% de su sueldo de manera extra hasta ponerse al día con las deudas acumuladas. Y por supuesto no van a poder tener ningún tipo de ascenso mientras se mantenga en este registro. Si quieren acceder a un crédito bancario de cualquier institución financiera por 50 UFs o más, la institución financiera está obligada y mandatada a entregarle el crédito, pero a retener un porcentaje de ese dinero para ser depositado en la cuenta correspondiente del Banco del Estado. Si él quiere vender un inmueble o un auto, se le va a retener parte del valor de esa venta para pagar la deuda. Y si quiere registrar un inmueble o un auto, no lo va a poder hacer mientras esté en el registro. A partir de hoy, todas las deudas por pensión de alimento pasan a ser un crédito de primer nivel. ¿Qué significa eso? Que cuando haya que liquidar los bienes, en el caso de una quiebra, va a ser prioritario la deuda con la pensión de alimento. En la devolución, Claudia, de impuesto anual, te van a retener parte de esa devolución. Si quieres acceder a beneficios del Estado, por ejemplo, a becas Chile o a programas en Corfo o en Cercotec, no vas a poder acceder mientras estés en el registro. Así, hay una serie de trabas que estamos seguras se convertirán en un incentivo adecuado para que en Chile, de una vez por todas, los padres cumplan con lo que es su deber prioritario parental. Tenemos que entender que los niños y niñas que llegan a este mundo no son responsables de lo que suceda entre sus padres. Por eso, más allá de que vivan o no convivan juntos, debemos compartir la responsabilidad por el bienestar de nuestros hijos e hijas. Y no como es hasta hoy día, que las madres nos estamos llevando toda la responsabilidad, no solamente en entregarle el amor y el cariño que sale de forma innata, sino que además de esa desesperación por falta, muchas veces, de autonomía económica, reconozcamos que en Chile hay brechas salariales. Las mujeres mayoritariamente ganan menos y además no reciben lo que es por justicia, además un deber por parte de los padres, que es el pago de la pensión de alimentos. Y además aquí está el trabajo, digamos cuando uno va a trabajar y después el trabajo de la casa, que son las 24 horas también. Además, lo que implica el niño más de la entrega que usted decía, el cariño que se le da a un hijo, pero además todo el trabajo que eso implica. Vimos cuando muchas mujeres tuvieron que salir de la fuerza laboral para quedarse en la casa cuidando a los niños también, porque en Chile en general siempre es la mujer la que se hace cargo y como existe esta brecha salarial también, cuando los niños dejaron de ir a clase, hubo parejas que tuvieron que decir, bueno, ¿quién deja de trabajar? La que gana menos, que es la mujer. Así es. Y otra cosa que es muy importante, que esta ley se hace cargo, las pensiones van a estar estipuladas en UTM, por lo tanto los reajustes van a ser automáticos. Hasta el día de ayer los reajustes no eran automáticos, entonces la madre tenía que ir a pedir que le reajustaran la deuda. Entonces, en épocas de inflación, indudablemente la deuda ni siquiera correspondía a la realidad. Entonces, todos esos nudos críticos que encontramos y que nos dimos cuenta que hicieron que la anterior ley no cumpliera con el objetivo que tenía, hoy día esta nueva ley se hace cargo. Así que mi llamado es a todas aquellas mujeres, madres, que por distintas razones, muchas de ellas me han dicho, porque ya no confiaban en el sistema, no han hecho el proceso los tribunales de familia, hoy día se animen que lo hagan. No van a tener que ser ellas quienes después estén volviendo de forma recurrente a los tribunales para explicarle al juez que el padre de sus hijos se cambió de domicilio, por ejemplo. Esta ley acaba con eso. Esta ley va a definir que ese correo electrónico que se dio el día uno es el lugar donde se le notifica al padre y si él cambia, es él. El deber es de ir a los tribunales y dar una eventual nueva dirección electrónica o dirección física. O sea, le vamos a quitar a la madre, además, esa carga que tenía hasta el día de ayer de ser ella quien constantemente pedía permiso en su trabajo para poder ir a los tribunales una vez más a dar la nueva dirección, si es que la conseguía, o a pedir que se haga el reajuste acorde a los meses que habían pasado. Ministra, y usted dice, bueno, a esta persona le van a retener plata, por ejemplo, cuando venda el auto, cuando venda la casa, se va a retener lo que está, lo que adeuda, ¿no? Pero, ¿esa plata cómo le va a llegar a la contraparte, en este caso, a la mamá de los niños? Lo que pasa es que cuando hay un proceso en tribunales se define una cuenta en Banco del Estado, esa cuenta va a estar en el registro. Y, en este caso, el empleador o la institución que tiene el mandato de hacer eso va a tener acceso al registro y tiene acceso a la cuenta donde tiene que ser depositado este monto. Porque aquí eso es otra novedad también y otra innovación en este proyecto de ley. Aquí involucramos a la sociedad en su conjunto también de que tengan un rol activo para que se cumpla, insisto, lo que es un deber prioritario. Recordemos, Claudia, que el no pago de pensiones tiene repercusiones sociales importantes, no solamente porque impacta el bienestar económico de ese hijo o hija y de la madre, sino también impacta su bienestar psicológico. Yo he tenido la oportunidad de conversar con adolescentes que han vivido en hogares donde ese padre nunca depositó en la pensión de alimento y esa sensación de abandono, de soledad, también es compleja para su futuro, para su adultez. Porque ahí sabemos que hay hombres que no se pueden hacer cargo porque en definitiva no les da, porque se quedaron sin trabajo, pero que dan lo posible, digamos, quizás no la cantidad que se necesita para ese o esos niños, pero que dan el máximo que tienen en ese minuto y muchas veces ahí hay un acuerdo o un entendimiento por parte de la otra parte en cuestión. Pero sabemos que hay personas que tienen los medios para pagar y que simplemente no lo hacen y que se desentienden de algo que es su obligación, digamos, hasta que el niño tenga 18 años, básicamente. Así es, Claudia. Esta ley contempla esa realidad que seguramente va a ser de un 15, 20% que realmente no puedan pagar. Ellos lo van a poder demostrar ante los tribunales de familia y si el juez encuentra que los argumentos son suficientes, por supuesto que eso se va a tomar en consideración. Pero cuando el 85% no paga, claramente hay un problema. Sabemos y tenemos evidencia que nos pueden mostrar que de esos 85% hay un alto porcentaje que por el tipo de vida, ¿no es cierto?, que vemos que los chilenos hemos logrado obtener en las últimas décadas si debieran poder pagar porque además los tribunales te asignan un monto acorde a tu realidad. No te piden algo imposible. Te piden que mantengas a ese niño o niña como si estuviera viviendo con ella. Además que esas mujeres muchas veces saben, a veces son personas que rehicieron su vida, que tuvieron otros niños y que para esa familia nueva existe todo y sin embargo para los niños de esa pareja anterior no hay nada. Entonces claramente todos saben a qué se están enfrentando. Ahora respecto a los empleadores, ministra, perdón, además de ver si en ese momento está en el registro de deudores, se puede ver una ficha para atrás, digamos el registro histórico de esa persona de acá en adelante porque, por ejemplo, quizá hoy día yo veo que quiero contratar a alguien, quizá en algunos meses más, cuando esto ya esté funcionando hace rato. Yo quiero contratar a alguien y en ese minuto no me aparece en el registro. Pero tal vez estuvo en el registro un año completo que no pagaba y como empleador tampoco me conviene que quizás tres meses después va a aparecer en el registro y yo le voy a tener que retener el sueldo y así van a empezar los problemas. No, a ver, la verdad que hoy día las liquidaciones van a comenzar a ser mensuales, lo cual por un lado nos va a permitir dimensionar la realidad en relación a las deudas de pensiones, que es un tema no menor. Pero lo que va a funcionar es que el empleador tiene que entrar una vez al mes a este registro y va a poder ver la radiografía ese mes porque si ese hombre se pone al día va a salir automáticamente del registro porque también tenemos que dar espacio a que la persona va a revertir esta cultura del incumplimiento que es lo que queremos erradicar, por lo tanto, antecedentes pasados no se van a visibilizar en el registro. El registro te va a dar una radiografía de la realidad presente. Me parece perfecto, ¿no? Es una tremenda ley que efectivamente esperemos venga a cambiar las cosas y también esa cultura que hay, ¿no? De desentenderse de las obligaciones, de las responsabilidades y sobre todo de algo tan importante como un niño, ¿no? Usted lo decía, a veces tienen tanto miedo a estar debiendo en una casa comercial, pero no para sus propios hijos que, bueno, llama mucho la atención. Muchísimas gracias, ministra. Perdón, es bien importante recalcar que acá no hay perdonazo. El minuto que se ingresa a un padre a este registro nacional de deudores ingresa con el total de su deuda. Entonces, yo quiero hacer un llamado aquí. Aquellos padres que hoy día están atrasados, que no han pagado durante años, tienen un año, porque en un año más, en noviembre, el próximo año, este registro va a estar vigente. Y a partir de ahí empiezan a correr los tres meses. Pero el rato que ingreses, ingresas con la deuda total. Ah, van a ir aquí para todo. Claro, la deuda aquí no se perdona, la deuda es pasada. Entonces, es muy importante que comiencen a ver la fórmula de ponerse al día. Que se pongan a ahorrar, porque van a tener que pagar básicamente todo lo que deben. Muchísimas gracias, ministra. Mónica Salaquet, que le vaya muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.